Vamos a ver qué tal están los surcos de uva. Ahí tiene. Entonces esta es la uva flen. Tiene poco pero ahí tiene. Está mejor que donde andábamos. Está mejor la uva que allá donde andábamos. Hay viñas que sí. Sí está bonita la uva. Aquí andamos. Mirando la uva listos para mañana. Un nuevo día para mañana. Sábado. Nos vamos temprano para la casa. Ahí están las miestas listas. Todo reglado. Ahí está todo listo para mañana. Ya pasé la carretera. Y aquí andábamos. Ahí quedó. Ahí están. Todo listo. Parece que de este lado hay mejor uva. Miren. De este lado hay más uva que allá. Agarramos los dos bloques. De allá y este. Y aquí se mira que hay mejor uva. Están más llenas las viñas. Ahí está. Gracias.